Las primeras impugnaciones contra la elección presidencial promovidas por ciudadanos y organizaciones fueron desechadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF. De acuerdo con Reforma, el TPJF desecharon siete impugnaciones por considerarlas improcedentes por considerar que quienes las promovieron no tenían legitimidad. Según el magistrado Flavio Galván Rivera, los ciudadanos no están legitimados procesalmente para promover impugnaciones a la elección presidencial, ya que sólo lo pueden hacer partidos políticos o coaliciones. Sin embargo, los magistrados admitieron analizar las pruebas presentadas por los ciudadanos como parte de la impugnación presentada por Andrés Manuel López Obrador. Según la magistrada Mari Carmen Alanís, cercana a Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, esto no quiere decir que nosotros consideremos que no tienen conocimiento o no pueden plantear la defensa a su derecho que consideren violado, pero por otro tipo de actos, no por los resultados consignados en las actas de cómputo distrital y la pretensión también de la invalidez o nulidad de la elección.